Este verso que tiene su historia Un día que me estaba lavando la cara Viene mi tata y me dice Oye, ¿dónde te vais? Me voy a la ciudad a comprar mi vivirí ¿Qué decís? Me voy a la ciudad a comprar mi vivirí ¿Qué guiri guiri ni guiri guiri, carajo? Vaya, estoy a pastear la burra de la chacra Ay, tatito, vieras, teper Me chipe bien Y la burra se choca, te miras, casi me bota En eso viene Peme Lifonsa y me dice ¿Dónde te vais? ¿No veis que mi tata me manda a pastear la burra de la chacra? Pero primero cantame una pampeñita de esas que sabéis ¿Cómo no? Pero cuidao que te vais a enamorar de sacar la calzón sin forro Acompáñame Hernán Y vamos Luchito Así conquisto Vamos con la limpieza Miel y ponza, mi ají verde Miel y ponza, mi ají verde Y chichay y caporal Y chichay y caporal Cuántos recuerdos me ha dejado Cuántos recuerdos me ha dejado Cuando estábamos en el maizal Cuando estábamos en el maizal Las papas las han yaucao Las papas las han yaucao Las papas las han yaucao El maizal anjao Y las papas las han yaucao Miel y ponza, mi ají verde Miel y ponza, mi ají verde Mi chichay y mi caporal Mi chichay y mi caporal Miel y ponza, mi ají verde Cuántos recuerdos me ha dejado Cuántos recuerdos me ha dejado Cuando estábamos en el maizal Cuando estábamos en el maizal Las papas las han yaucao Las papas las han yaucao El maizal anjao Y las papas se han caído Las papas las han yaucao Las papas las han yaucao El maizal anjao Y las papas se han caído El tercer remate de los paucar patas De sembrar lechuga, el palomita y recoge más El tercer remate de los paucar patas De sembrar lechuga, el palomita y recoge más Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas collaca Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas collaca ¡Bravo! Gracias, respetable. Gracias, Hernán. Gracias, Rubén. Gracias, mi querido amigo. Luchito. Lucho, ya. Tantas cosas que hay en la cabeza.